La idea global del proyecto es ser capaces de influir en distintos procesos biológicos y hacer esto de forma remota o de forma que nosotros podamos controlar temporalmente cómo se desarrollan distintos procesos biológicos. Cicatrización de heridas, sinapsis cerebral, etc. Y luego aplicaciones más ingenieriles pueden ser robots blanditos que interactúen con el cuerpo o la administración de medicamentos. Vamos a tener una especie de sustrato, que es una matriz polimérica muy blandita, con distintas partículas magnéticas. Entonces la idea es que tú con un campo magnético externo induces fuerzas internas y estas fuerzas al final van a modificar las propiedades mecánicas, cambios en la forma o interacción con estos sistemas celulares. Un buen símil sería, bueno, nos imaginamos una persona, yo ahora mismo, entonces a lo mejor allí está sonando mi canción favorita. Esto es un estímulo que a mí me hace levantarme y dirigirme hacia este lugar, porque quiero escuchar la canción. Luego el cómo de rápido voy a ir hacia allá va a depender un poco de mi entorno mecánico, de si el suelo es arena o si es asfalto, siempre nos cuesta más correr en la playa, por ejemplo, que en una pista de atletismo. Igual que nosotros, una célula en un sustrato más blandito es como la playa, le va a costar más. Sin embargo, si somos capaces de modificar estos sustratos y crear esta pista de atletismo para las células, vamos a conseguir que todos estos procesos se desarrollen de una forma mucho más óptima. Más allá de las actividades específicas del proyecto, creo que es la metodología que vamos a desarrollar que nos va a permitir entender cómo distintos sistemas celulares llevan a cabo sus funciones. Y esto puede ir desde sistemas neurológicos hasta la metástasis en el cáncer o sistemas de cicatrización de heridas, por ejemplo.